...de conocimiento del dictamen, emitiré el texto completo y me voy directamente al punto resolutivo. Primero, se apruebe por el segundo ayuntamiento, Constitución de Senado de Baja California, la expedición del permiso nuevo al examen social para el señor José Trinidad Justillo Espinosa para la negociación denominada Carrientes del Olivo, ubicada en Calzada, José María Morelos, número 548, en el exegido Chapultepec de la ciudad de Senado de Baja California, lo anterior con base en los fundamentos de derechos y hechos vestidos en el sistema dictamen. Segundo, conformar con el artículo séptimo, fracción primera, inciso C, el reglamento para el funcionamiento de salud social y para el municipio del Senado, establece como horario de operaciones siguientes. En parte cerrada del estacionamiento, se operará únicamente de 11 a 12 años. En la parte abierta, se estará abierto de las 11 a las 24 horas. Tercero, una vez aprobado, el presente autorización y esta no sea recibida, implica o bien utilizada y resaltada en el pago de conceptos de derechos y hechos de convicción de este dictamen, 90 días naturales, pero sin operatividad. Cuarto, una vez aprobada, el presente autorización de la Comisión Popular de Gobernación, Legislación y Espectáculos, somete esa consideración de este cabildo pleno para los efectos de gas que haya lugar. Quinto, turno, es la Secretaría General para los correspondientes, sexto, cumpla la segunda. Dictamen 15, que presenta la Comisión Conjunta de Gobernación, Legislación y la Comisión de Espectáculos. En virtud de todo, sin el conocimiento, se den dictamen con interés, texto completo. Punto resolutivo. Primero, se apruebe la previsión. Segundo, hay un previsto constitucional en el Senado de California, la expedición de previsión nuevos, de salud social para el rancho L86 SACB, para el negociación denominada rancho L86, ubicada en calle y sin número, en el poblado vía de Juárez de la Delegación, o sea, la actualidad de las minas, racional en Senado de California, planteada en base a los fundamentos, derechos y derechos de actividad en este dictamen. Segundo, se concluye con el artículo 7, la acción segunda, exiso C, de reglamento para funcionamiento de salud social y para el municipio y para el Senado, establece como rayo la operación de la siguiente. En parte cerrada del establecimiento, se operará de 11 a 24 horas. En la parte abierta del establecimiento, se operará de las 11 a 22 horas. Tercero, una vez aprobada, presenta la actualización y esa no sea recibida y escrita, utilizada y realizada integralmente el pago por concepto de derechos correspondientes por lo circular, en el término de 90 días naturales. A partir de la fecha de su aprobación, comparecen que fue doblada sin una causa justificada, su no operatividad ante la autoridad municipal que da sin efectos previos a los signos de administración y cancelación. Cuarto, una vez aprobada el presente dictamen, presenta la conversión conjunta de gobernación y espectáculo, sonidos en concesiones de este camino, para efectos legales que haya lugar. Cuarto, pronunciar a la Secretaría de la Generalitat para ocupar por respondiente. Dictamen 016-2017 que presenta la Comisión Conjunta de Gobernación y Legislación y la de Comercio y Espectáculos. En virtud que todos tienen conocimiento del instante del continente de su completo, punto resolutivo. Primero, se aprueba por el segundo Ayuntamiento, concesiones de la Baja California. El permiso nuevo de Estadón Social para Olga Georgina Moreno, Moreno Estampoli, para la negociación denominada Party House, ubicado en la Avenida Matamoros, 1965, en la Colonia Bustamante de la Ciudad de Senada Baja California, en lo anterior, con base en los fundamentos de derechos y hechos vertidos en el presente dictamen. Segundo, de conformidad con el artículo séptimo, fracción. Segundo, inciso B del Reglamento para el Funcionamiento de Estadón Social para el Municipio y el Senado, se establecerá como horario de operación de 11 a 22 horas. Tercero, una vez aprobada y presente la actualización y esto no sea escrito, utilizada y realizada en desintegración del pago del concepto de derechos correspondientes, por la intitulación de 90 días naturales, a partir de la fecha de aprobación o para el fin que fue atorgado, sin una causa justificada o no operatividad ante la autoridad municipal, quedará sin efecto previo procedimiento de administración de cancelación. Cuarto, una vez aprobada el presente dictamen por integrante de la Comisión de Gobernación y Legislación y la de Comercio y Espectáculos, somete a esta consideración de visión de este camino para que efectos que haya lugar. Quinto, túnez a la Secretaría General, el Ayuntamiento para los Trámites correspondientes, sexto, cumplase. ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias, Regidor. Alguien desea hacer uso de la voz. Señor Secretario, someta votación económica los asuntos del 9 al 12 del punto cuarto de que todos decían. Quienes estén a favor del contenido de las propuestas, cierranse a manifestar la votación económica. Señor Presidente, le informo que se aprobó por unanimidad de votos. Perdón, secretario, nada más para apuntar mis votos en lo particular. Perdón, el punto número 9, mi voto es en contra, y el punto 10, 11 y 12, mi voto es en la votación. Señor Presidente, le informo que se aprobó por mayoría de votos, pero un y sus presentes los asuntos del 9 al 12 del punto cuarto del orden del día.